Fui asesor de muchos políticos y siempre estuve atrás de ellos, diciéndoles qué decir o qué estrategia tomar o cómo manejar una crisis en su gobierno o en su campaña o en su vida personal. Empecé a manejar de crisis y yo decía, oye, pues yo soy bueno para esto, yo soy bueno para comunicar. Siempre estoy atrás, nadie me conoce. Entonces me tocó otra vez con un exalcalde y aparecía mucho en los medios, me pegaban mucho porque pensaban que yo manejaba toda la comunicación de ese gobierno. Y dice, bueno, pues todo me pegan, ya me hicieron público, pues voy a hacerme público. Entonces acabó ese gobierno de Juan Manuel Gastelum y dije, voy a hacerme medio de comunicación. Porque ya, ¿quiénes eran los que lideraban la comunicación en mi estado? Yo decía, mira, yo respeto a este, voy a agarrar lo serio de este medio, lo chistoso de este, lo de la comida de este. Yo dije, yo no voy a hacer esos medios de comunicación que vamos a hablar de una cosa y que no salgan de eso. Yo quiero hablar de todo.